Los chorlitejos chicos han comenzado a llegar a Santadría de Besos en su anual migración reproductiva. Estas pequeñas aves viajan largas distancias para encontrar un lugar adecuado donde anigar. A medida que los chorlitejos llegan, podemos disfrutar de la oportunidad de observarlas, caminando por las orillas del río y buscando alimento entre la arena y las rocas.